Sábado 25 de septiembre del 2021 Las águilas reuniéndose Amadas águilas, reunámonos todos juntos este domingo a las 2 de la tarde, hora de Jeffersonville Y escuchemos el mensaje, ¿Cuál es la atracción en el monte? Predicado el año 1965, un 25 de julio El hermano Joseph Brannan En el frente de esto, vamos a tomar el inventario de nosotros hoy en día Vamos a pensar antes de ir a la oración ¿Cómo es mi estar hoy en día con Dios? Vamos a ver en nuestros corazones y descubrimos Ante esto, yo, tomemos todos inventario de nosotros mismos esta noche Solo pensemos antes de que nos pongamos a orar ¿Cómo está mi condición con Dios esta noche? Verifiquemos en nuestros corazones y averigüemos Señor, si he herido algún alma hoy Si he causado que un pie se desvíe Cualquier cosa que yo haya hecho o dicho que ha sido errada Oh Dios, perdóname por ello Ven Ven My faith looks up to thee, thou Lamb of Calvary, Savior divine Now hear me while I pray Take all my guilt away And let me from this day be holy line Permite mi fe mir hacia ti, tú Cordero del Calvario, divino Salvador Ahora escúchame mientras oro Quita toda mi culpabilidad Y permite que desde este día en adelante Sea totalmente tuyo Mientras ando por el oscuro laberinto de la vida Y el dolor se extiende a mi alrededor Tú, mi guía C Ordena la oscuridad que se vuelva día Gita los dolores, los temores Y permitas nunca que me desvíe apartándome de ti Manténme en la senda, Señor Manténme en el centro de tu voluntad Jóvenes o ancianos No sabemos cuán viejo pudiera uno ser Y sin embargo Pudiera uno tener ochenta años de edad Y si uno vive hasta la mañana Uno vivirá más que muchos muchachos O muchas de dieciséis años de edad Habrá muchos muchachos y muchachas de dieciséis años Que irán a encontrarse con Dios antes del amanecer en la mañana Eso es correcto Así que la edad no tiene nada que ver con ello La cosa es ¿Están ustedes listos para encontrarse con Él? Eso es lo principal Pensemos sobre estas cosas ahora mientras oramos Mientras inclinamos nuestros rostros Oh misericordioso y santo y reverente Padre de vida Entramos en tu presencia El Dios todopoderoso Para dar gracias de todo corazón De que tenemos el privilegio de estar sentados aquí esta noche Caminando de arriba abajo en ese hospital hace un rato Y mirando allá adentro con personas que estaban inconscientes Algunos de ellos sangrando y llorando Y otros fuera de sí y atados en la cama Oh Dios Ruego que cada uno de ellos estén listos Padre Que estén listos para encontrarse contigo Si sucede que se van de esta vida Y pensar Señor que eso pudiéramos ser nosotros Cada uno de nosotros aquí Si no fuera por tu gracia Pero tú nos has permitido vivir para reunirnos de nuevo esta noche Para hacer preparaciones Esas cosas están pasando por nuestros corazones y mentes ahora Señor Y mientras tú estás examinando la mente de nuestro corazón Si hay alguna cosa inmunda cerca de nosotros Señor Quita la Padre Dios consagra nuestras almas a ti Te damos gracias por todo lo que tú has hecho Y por lo que creemos que tú vas a hacer Y por esa luz que apareció hoy allá en la casa de la hermana Bruce Te doy gracias por eso Señor Les dará fuerzas Y ahora Señor Ruego que tú concedas esta noche Que nuestras almas puedan continuamente ser refrescadas En tu presencia aquí en este tabernáculo We thank you Father We thank you Father for this tabernáculo We thank you for its pastor here Our brother Neville A man of humility A man of integrity A man that's full of God's love For Christ and for his church I pray that you'll bless him And his lovely little companion And his children And Lord May they long dwell among us here On the earth Grand Te damos gracias Mantén las enfermedades alejadas de su puerta Y manténlos saludables Mantén las enfermedades alejadas de todas nuestras puertas Señor Manténlos saludables para que podamos servirte Y ahora ponemos nuestras almas sobre el altar Para que sean escudriñadas ahora Mientras abro mis ojos en unos momentos para leer tu palabra Si es tu voluntad Y me cae en suerte esta noche tratar de partir el pan de vida a la gente Ahora Señor Ayúdame a decir algo que le ayudaría a alguna pobre y fatigada alma aquí esta noche Ayúdala para que puedan ser también palabras de corrección Para que podamos saber cómo comportarnos Qué deberíamos hacer y cómo deberíamos vivir en este mundo presente Si esperamos hacer el cielo nuestro hogar Concédelos Señor Y sana las enfermedades Si hay alguno entre nosotros Señor que está enfermo Rogamos que tú lo sanes Fortalece a aquellos que están fatigados Rogamos por ellos We pray for not only this church but for other churches Throughout the entire world Where prayer is being made in supplications before God And the many tens of thousands of hungry hearted saints crying Come Lord Jesus come Oh surely you will hear our cry Lord Someday and we will come Rogamos no solamente por esta iglesia Sino por otras iglesias por todo el mundo donde se están haciendo oraciones y súplicas delante de Dios Y los muchos millares de millares de santos con corazones hambrientos clamando Ven Señor Jesús Ven Oh ciertamente tú oirás nuestro clamor Señor Algún día y vendrás Si es nuestro destino dormir antes de que eso venga De que sea la venida Sabemos que se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero Nosotros saldremos y estaremos de pie en tu presencia algún día Te damos gracias por esto y esperamos ese tiempo Y ahora prepara nuestros corazones Porque lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Salón Si este video fue de bendición para tu vida Dale me gusta Compártelo Y suscríbete a nuestro canal de YouTube Dios os guarde Amado hermano y hermana Quiero amarte Señor Y sentir la paz excelse de tu amor Quiero ser un instrumento Que tú uses mi gloria y honor Amén